Continuamos con el siguiente dibujo Creo que eso ya no Y ya ni pinta, mira Ligeramente 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 El anime en el amor y la amistad. Esa es una relación muy hermosa, la de Seiya y Saori. Muchos no lo quieren ver así, pero así es. Ella desde el principio, desde que eran niñas, estaba enamorada de Seiya. Y además sus caminos estaban ya atrasados. Su primer infortunio fue verse cara a cara. No se querían, pero después surgió el amor entre ellos. Que hermoso, que hermoso. Saori Kido y Seiya. Ahí está. Saori Kido y Seiya. Y con eso terminamos este complemento chicos y chicas. Nos vemos en la siguiente. Vamos a hacer a Pokémon y a varios más Digimon también en el día del amor y la amistad. Con eso terminamos chicos. El día del amor y la amistad. Los Caballeros del Zodíaco. Una pareja súper hermosa. Seiya y Saori Kido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!